Y les contamos ahora que esta madrugada la policía detuvo a un ginecólogo tras ser acusado de realizar tocamientos indebidos a una joven durante una consulta en La Victoria. En imágenes lo que estamos observando es cuando este médico sale de este centro médico luego de ser acusado por una jovencita de 23 años de tocamientos indebidos. Por supuesto la familia de la joven totalmente indignada interceptó a este hombre y posteriormente lo trasladaron hacia la comisaría de La Victoria. La atención que recibió la joven de 23 años fue en el centro médico Max Arias que se encuentra en el distrito de La Victoria. Hemos conversado con ella, ha hecho esta denuncia ante nuestras cámaras muy nerviosa y esto fue lo que nos ha comentado. Yo fui a una cita con la ecografía en el cual el doctor solamente me tenía que hacer una ecografía travaginal pero no solo hizo eso, solo que también me hizo tocamientos indebidos en el cual, no sé cómo decirlo, metió su dedo, me tocó los senos, también me tocó la parte de mis caderas y no solo eso, que cuando terminamos todo me estaba proponiendo en poder salir, poder vernos, que si a las 5 de la tarde podía volver a su consultorio para poder salir con más confianza y aclarando que yo ya no soy una niña, que soy una mujer. Y terminando todo me dijo no digas nada. En ese momento, siendo tan sincera, yo entré en shock, no sabía qué hacer, no sabía si entrar, decir que me ayuden o decir que por favor algo está pasando, no, no pude. Lo único que hice es quedarme callada e irme de frente a mis abuelos a ponerme a llorar, a decirle todo lo que había pasado. ¿Y es la primera vez que te atiendes con él? Sí, es la primera vez, la primera vez. En realidad, otras veces yo me he atendido en otras clínicas, siempre era un doctor con una enfermera, pero en ese caso él estaba solo. Y a mí, sinceramente, me entró desconfianza, no solo a mí, porque las demás chicas que también se iban a atender para el servicio también tenían desconfianza y lamentablemente me tocó a mí esto. Queremos saber cuál es el nombre de este médico. Pedro Marrón Olguín. ¿Y me indica que es la primera vez que su hija se atiende en esta especialidad en el centro médico? Sí, ajá, sí. ¿Por ecografía, sí? ¿Sabe cuánto tiempo ha estado trabajando ahí? ¿El doctor? No, eso sí no te podría decir, no sé, no sé nada de él. ¿Ustedes se han acercado al centro médico? ¿Sus colegas no le han mencionado algo? No, tampoco. Como ustedes escucharon, es la primera vez que se atiende en el área de ginecología, en este centro médico, su cita fue aproximadamente a las 2 de la tarde y luego de esta denuncia, pues, hasta ahora, hasta esta hora de la madrugada, continúan las diligencias. Ahora, este doctor fue trasladado hacia la Corte Superior de Justicia de Lima, que también se encuentra en el distrito de La Victoria, donde van a continuar con las diligencias. Los abogados del acusado han llegado también hasta este lugar, pero no se han acercado ni tampoco han querido dar declaraciones. También hemos preguntado directamente al doctor si es que esta acusación es cierta, pero él prefirió guardar silencio. Así que vamos a estar nosotros muy pendientes de esta denuncia que se dio justamente en el centro médico Max Arias, en el distrito de La Victoria.